Bueno, yo estoy preparada ya para que venga el frío polar y el frío que quiera venir porque yo ya con estas batas que ha patentado una gran artista ella se llama Alena y yo hace tiempo que la conozco ella además le gusta el arte, la pintura, todo lo que es arte porque hacer esto es una maravilla además es un invento que vamos a hablar de, bueno, tiene capucha, sin capucha la quitamos así porque esto es muy calentito así que vamos a darle la bienvenida, Alena, bienvenida a nuestro estudio de televisión que te doy la enhorabuena por este invento que ya está patentado y que se puede comprar también por internet bueno, cuéntame cómo pensaste en hacer estas batas calentitas y vamos a desear a por lo que está calentita el año pasado, en invierno, yo estaba en mi casa y tenía tanto frío que no sé, digo, ¿cómo puedo calentarme? así que con qué, le pongo más ropas, le pongo más ropas y después lo posto de la chimenea pero no sé que te quitaba el frío, seguía teniendo frío pero la chimenea sabe como después, el mes siguiente ha llegado una factura así y digo, tengo que encontrar qué susto, qué susto y en el año pasado sí ha subido el precio, ¿no? y digo, yo tengo que encontrar un modo de estar muy bien en mi casa y yo estaba en la bata, en varias cosas así con mi ordenador y todo eso y estaba sentando en la manta eléctrica y cuando me he levantado, yo me sentía frío porque la manta está ahí, eléctrica y yo estoy así, tengo que tomar café, el té y todo eso y digo, ¿qué hago? y me ocurría la idea, la bata, la bata eléctrica que yo puedo moverme en mi casa, pasar muy bien y entonces no sentir frío es verdad, porque tú estás viendo la tele calentita así con la chimenea y digo, ay, tengo que ir al baño, tengo que ir a por un vaso de agua y te levanta ahí el frío que está en la casa sí, y entonces digo, ah, bata eléctrica pero la bata eléctrica no debe llevar enchufe porque yo tengo que levantar yo tengo que estar cómoda y no tengo que pagar mucho por la luz es un ahorro, un ahorro es muy principal, muy importante y entonces has inventado eso sí, he inventado esta bata eléctrica ¿y cómo funciona? y lleva ahora, lo he puesto todo mira, qué terminación es más bonita como seda aquí mira, está calentito, calentito y vamos a ver cómo funciona mira, aquí por dentro hay una tela que se calienta está ahora calentita sí, es verdad y entonces se enchufa aquí en un acumulador que también como seda de la batería no diríamos, ¿no? es como el teléfono, ¿no? como un teléfono, igual, ¿no? funciona sí, igual lo mismo entonces hay dos entonces cuando estás sentando entonces a veces necesito tener también cargador de móvil entonces enchufas aquí ah, para las dos cosas para las dos cosas enchufas aquí el cargador de móvil y aquí la bata y entonces tú estás calentito y con móvil está siempre colgada oye, pues también, por ejemplo, esto bueno, son bata de estar en casa pero que esto igual también para hay otros tejidos otros colores como este, por ejemplo que incluso como un abrigo para salir a la calle o sea que podríamos uno usarlo para salir a la calle para la calle voy preparando una chaqueta, ¿no? una chaquetita ¿eh? te imaginas yo voy a preparar las camisetas con manga larga y con manga corta y su nombre es España Forever anda, España Forever porque hay muchos que están pensando España siempre es verano entonces yo quería que siempre llevan unas camisetas y siempre estará calientito no se falta llevar como las camisetas térmicas pero con otro que vivir ¿vas a hablar de eso? sí, sí, porque ya conoces dónde estamos y tienes que venir mucho a hablar con nosotros ¿eh? porque es que da para mucho Alena que es una gran artista pero fíjate qué bonito entonces esto, por ejemplo en cuántos colores como tienes también para hombre o solo para mujer sí, voy a hacerlo ahora para hombres ¿y niños? ¿todo? ¿no? para hombres y mujeres, ¿no? adultos sí, porque ahora los niños no sé puede ser peligro yo tengo miedo que no haga un buen funcionamiento de esto sí, yo tengo miedo para los niños claro que no un juguete que es algo para estar confortable sí y qué suave bueno, esto no es tejido suave y hay en todos los colores ¿en qué colores podemos comprarlo? no, mira ahora me han gustado mucho estos dos colores estos porque y la tela también porque yo estaba buscando muy suave muy calientito porque como yo he dicho lo pones lavado y ya estás muy bien estás muy bien calientina y no te preocupes por la luz no te preocupes por nada ya no nos preocupa y hay diferentes tejidos ¿no? y con los hornos puedes tenerlo reversible o algo así y luego esto por ejemplo que ya hemos visto cómo funciona que es como un móvil la batería ¿qué mantenimiento tiene? ¿esto se puede lavar? sí como porque eso también claro decimos bueno esto lo vamos a tener mucho tiempo puesto siempre está todavía en la casa con esto no lo voy a quitar para nada y claro si se mancha y tal ¿cómo lo mantenemos? mira es que sí puede lavar con todo este eléctrico pero yo no recomiendo por eso ha hecho estas cosas de batones que se quita antes de lavar esto o sea lo que es esto se quita ¿no? lo quitamos antes esto no se lava sí esto es para calentarlo y este es protegido protegido y ya está y ya con eso ya podemos meterlo en la lavadora podemos lavarlo un programa de lavador que eso no se estropea ¿cómo es normal? qué bonito este de navidad que lo pedís o no yo ya me lo he pedido ya para los reyes esta batita que está muy calentita ¿dónde se puede comprar? ¿cómo se comercializa? este evento si por ahora tengo en Amazon si lo pone bata eléctrica Amazon va a salir por Google porque donde sea la primera y la única porque la bata eléctrica solo tengo yo ahora y también puede comprar en Marbella Avenida del Mar 2 esta es si el centro comercial ahí ¿no? esta es Pollo una tienda su nombre Pollo así si la avenida del Mar sigue si esto donde está esta que está muy centricas que era el parque y toda esa tienda o sea que es muy fácil de encontrar es muy fácil de encontrar entonces estaremos ahí y también que Amazon que más fácil todo un gran almacén y ahí tiene de todo y ahí podemos encontrarlo poniendo que que busca poner batas bata eléctrica lo pone eléctrica y sale pero si va a poner bata eléctrica Amazon va a salir la primera oye que bien bueno de verdad yo creo que vas a tener mucho éxito con estas bata así que ya sabéis si queréis ser originales a la hora de regalar pues ha hecho yo y mi madre es muy friolera y pues mira que bien le va a venir esta mantita no esta batita calentita y cómoda porque esto no pesa nada además que yo la tengo puesta y es que no pesa así que de verdad enhorabuena alegra por tu invento que va a ser de todo un éxito de verdad te deseamos mucho eso para que sigas inventando cosas y que vengas aquí a presentarlo la exclusiva así que la tenemos ya para presentar próximamente ya nos ha dicho que nos va a presentar más cositas bueno alena como estamos en esta fiesta a mí me gusta que todos nuestros invitados den un mensaje de navidad para todo el mundo en general y yo también quiero tener tu mensaje para todo el mundo como soy luchadora de siempre yo deseo a todos que lo creen en sus sueños y no lo dejan pasarlo si lo cree en lo suyo debe que luchar por sus sueños y puede conseguirlo es verdad es que si seamos constante en la vida la constancia es muy importante incluso para estudiar para todo hay que ser constante en la vida y al final salen las cosas está muy bien esta reflexión que hemos hecho contigo y con la navidad porque si puede ser un propósito también para el próximo año que hacemos todos los propósitos para hacer el próximo año pues para ti también muchísimas felicidades deseamos todo lo mejor y yo me quedo ya con mi batita puesta vamos a publicidad ya sabéis esta batita que no pasemos frío que luego viene la gripe lo resfriado y no tenemos que pasar frío con estas comodidades que nos trae Elena vamos a publicidad devolvemos en unos momentos